Nos hace posible mantener 11 hospitales, 100 quirófanos en los que se realizan casi 70.000 intervenciones quirúrgicas al año, 6 maternidades que posibilitan más de 15.000 partos, con 13 puertas de urgencias hospitalarias en las que se atienden cerca de 3.000 pacientes al día, 3.651 camas hospitalarias instaladas con más de 800.000 estancias al año y casi medio millón de pruebas diagnósticas. Además, los presupuestos hacen viable un total de 508 consultas externas que atienden más de 2 millones de consultas al año, 277 ambulancias con 14 unidades médicas especializadas, 80 centros de salud con 48 puntos de atención urgente, 20 de ellos de 24 horas y 186 consultorios médicos en los que se atienden más de 10 millones de consultas médicas en primarias al año, gracias al trabajo de 18.000 profesionales que forman el Servicio Murciano de Salud y que aseguran la mayor calidad asistencial, acometiendo de una forma constante la renovación tecnológica necesaria. En el ámbito de la política social, la comunidad autónoma ha hecho un importante esfuerzo para aplicar la Ley de Dependencia. Más de 50.000 murcianos ya se han beneficiado de las ayudas económicas y asistenciales previstas en la ley. Consolidamos una amplia red de centros para personas mayores, con 3.301 plazas y en plazas para discapacidad hemos alcanzado las 3.558. Un año más termino esta comparecencia sin que ustedes, señores de la oposición, hayan trasladado alguna propuesta concreta para solucionar los problemas, una, en los que sí han insistido. Sin que hayan aprovechado este día en el que exponemos la planificación económica para todo el año que viene, para hacer un uso constructivo de su escaño con los ciudadanos de la región de Murcia en unas materias tan sensibles como son la sanidad y la política social. Solo parecen haberse dado cuenta de la situación que estamos viviendo para aprovecharse políticamente de ella. Durante toda esta tarde han utilizado sus armas de siempre para desestabilizar al Gobierno. Me parece muy bien que critiquen las decisiones que tomamos, pero sigo sin entender por qué no ofrecen alternativas de ningún tipo. No debe ser fácil, al contrario de lo que podría parecer, criticar todo, pase lo que pase, hasta llegar a pedir el mismo día, frenar una decisión de ajuste y exigir el cumplimiento del objetivo de déficit. Una sola propuesta. Y tener la conciencia tranquila. Pero es evidente que es facilísimo para ustedes hacerlo aquí o a través de los medios de comunicación. Quiero cerrar mi intervención respondiendo a algunas de las críticas que hoy han traído aquí ustedes. Además de explicar el cómo vamos a trabajar el año que viene en sanidad y política social, es necesario dar explicaciones, aunque sepa de antemano que ustedes no van a cambiar su forma de hacer política y se van a quedar en la denuncia y en la crítica. En sanidad, especialmente, la toma de decisiones en gestión poco tiene que ver con la política en gestión. Después de seis años, al frente de la consejería, puedo decirles que la gestión sanitaria se parece mucho a la práctica médica. Cuando hay que tomar una decisión hay que trabajarla mucho, no vale solo con meditar. Es imprescindible tener claros los síntomas y hacer pruebas. No se puede cortar por lo sano. Hay que escuchar a las partes, sobre todo a quienes trabajan día a día en la gestión, en los procesos y conocen el sistema y a quien hace uso de él. Con este espíritu hemos trabajado muchos años en todas las áreas directivas de la consejería. Tenemos mucha información sobre la asistencia sanitaria en el área de Cartagena, como de todas. Llevamos trabajando con ella muchos meses y hemos trabajado la toma de decisiones sobre el futuro de la asistencia en el área. Las circunstancias han cambiado de forma importante en el último mes y es necesario volver a plantear las actuaciones que queremos llevar a cabo. No hemos tenido prisa nunca. No es una decisión económica, es una decisión basada en la eficiencia, lo que implica una mejora en la asistencia o no tendría sentido. Es una lástima que nadie en la oposición se haya interesado por los planes que tenemos para el futuro del área y solo se haya utilizado esta situación para mentir con respecto al futuro del Rosel y tratar de sacar rédito político. Tanto han sacado algunos que no me extrañaría nada que les saliera el tiro por la gulata, es lo que tiene moverse solo por intereses políticos. Por mucho que quieran ustedes, no vamos a cerrar el Rosel, no vamos a dejar que Santa Lucía deje de crecer y no vamos a renunciar que Cartagena sea una referencia en asistencia sanitaria. Hablamos, como siempre, de listas de espera. No me voy a cansar nunca de explicarlo, porque soy plenamente consciente de que es uno de los problemas que más preocupa a los ciudadanos, las esperas. Es cierto que crecieron, para ser exactos, crecieron más que nunca en el corte establecido en diciembre de 2012. Y mejorar las esperas, acortarlas, es una de las principales tareas que tenemos por delante. Dicho esto, no es menos cierto que en el último corte, el de junio de 2013, por cierto, unos datos que ofrece Murcia con seis meses de antelación al resto de España, las esperas mejoraron con respecto a diciembre. Esto quiere decir que el empeoramiento se ha frenado y eso le cueste entenderlo a quien le cueste es positivo. Aún seguimos esperando menos que la media, pero esto, lo he dicho siempre, no es un consuelo. Lo que sí puedo decir con absoluta convicción es que el trabajo durante estos años, en los que hemos tenido que reducir la actividad extraordinaria de una forma considerable, ha sido espectacular. Los profesionales han aumentado la actividad, a pesar de tener menos horas de quirófano y de perder capacidad adquisitiva. Un hito del que tenemos que sentirnos orgullosos, porque esto nos ha permitido que las esperas en aquellas patologías más graves no se vean afectadas por el aumento de la lista. Para terminar, quiero dar las gracias a todos los que estos cinco años de crisis, cinco años ya, en los que no hemos tenido los ingresos esperados y hemos tenido que desarrollar un modelo de gestión en sanidad y política social que se ajuste a la eficiencia, han logrado mantener la calidad asistencial. Así lo dicen nuestras encuestas de satisfacción, así lo dice el barómetro sanitario 2013, y así podemos verlo en los registros de actividad de estos años. Hemos logrado hacer más con mucho menos. Cito algunas de las acciones que hemos acometido en la gestión sanitaria estos años. Desde la puesta en marcha de la central de compras, con los ahorros logrados en gasto farmacéutico desde enero de 2008, en que empezamos con medidas de uso racional, la reducción de las horas extraordinarias estos cinco años, unido a una reducción de las contrataciones en todos los ámbitos, ligada solo en los últimos dos años a un estancamiento en el crecimiento de la población, junto a los esfuerzos de los profesionales con reducciones salariales fijas para todos los funcionarios de los años 2010, 2011 y 2012, la bajada en los precios y la reducción de los conciertos de todos estos años, gracias en parte a la puesta en marcha de dos grandes hospitales, como son el de Cartagena y el Mar Menor, unidos a los ajustes establecidos en los programas de prevención estos cinco años, sin que hayamos dejado de realizar ninguno de ellos, con un descenso en el ritmo de gasto en los últimos tres años, que ha supuesto un ahorro estimado en 1.533 millones de euros, lo que casi equivale al total del presupuesto de este año para el Servicio Murciano de Salud. Por esto, que considero un ejemplo de capacidad en la gestión global, quiero dar las gracias por el enorme esfuerzo realizado por todos, gestores, profesionales y pacientes. Gracias a este esfuerzo, durante estos años seguimos manteniendo la mejor asistencia sanitaria del mundo. Muchas gracias. 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 Gracias.